Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y es de la caja literaria adulta, al revés, de café y letras. Bueno, vamos a usar la tijera, que ya sabéis que yo esto de los paquetes me cuesta horrores abrirlo. De hecho yo me he trasladado la tapa de la caja. Voy a enseñaros a vosotros cómo viene. Y vamos allá, perdón, a ver qué trae. Bueno, trae una tote bag, una bolsa. Mola bastante. A mí me vienen muy bien estas bolsas. Viene suelto este marca páginas de Editorial Salamandra. También viene este sobre. Que trae unos sellos. Así. El libro lo voy a dejar para lo último. Vienen unos palillos chinos con dibujitos de flores ahí. Los típicos palitos chinos. Vale. Bueno, venían atadas por lo que he visto así, pero se ha desatado. Aquí viene lo que parece ser una taza. A ver. Voy a hacer una colección de tazas. Ah, mira, viene dentro de la taza una flor así como disecada. Y es así como china. O vamos, oriental. Me encanta. Esta taza me encanta. Y luego a ver el libro cuál es. No tengo ni idea. Me imagino que con todo esto sea algún libro así tipo oriental, pero... No lo sé. Perdón por el libro, ¿eh? No sé qué es que yo. Sí, efectivamente es un libro oriental. Que es 8 millones de diosas de David Begid, de Editorial Suma. De este creo que he visto algo. Ah, mira, ahí viene con un mapa. Y este es el autor. Tiene... A ver si lo puedo enseñar. 605 páginas y tiene muy buena pinta. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartís en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.